La personalidad de Martín Rosales da para esto y para mucho más. Yo hice unas líneas de 10 facetas básicas del autor de este libro, Existir con Éxito, nuestro amigo Martín Rosales. Es un personaje verdaderamente singular, excepcional y que merece ser reconocido. Martín Rosales es un psicólogo, es decir, estudió la carrera de psicología. Es un universitario que se interesó por las cuestiones de la mente, del comportamiento humano y de las relaciones que configuran esa parte anímica y espiritual de la sociedad. En esta época en donde todos estamos un poquito desajustados, vale la pena siempre tener un amigo psicólogo. En segundo lugar, es un administrador con maestría en esa especialidad. Ya brincar de la psicología a la administración es un salto mortal bastante interesante, como es la parte de toda esa acrobata, bueno, yo creo que lo hizo bien. ¿Por qué es importante estudiar la administración? Porque ya vemos cómo andan las cosas, tanto en los gobiernos como en las empresas privadas. Se necesita mucha administración. No quiero repartir a Porfirio Díaz, porque si no se me echa la irregular ahí Luis Sánchez, pero Porfirio Díaz decía que se necesitaba menos política y más administración. Yo no sé si se necesite en esta época más política y más administración. El hecho es que Martín Rosales es el personaje excepcional que debería haber sido del medioevo, ¿no? o del renacimiento, este... En tercer lugar, Martín Rosales es y ha sido un político, un político excepcional. ¿Por qué excepcional? Porque es un político preparado, preparado en una academia universitaria y en una maestría. La maestría es un grado académico superior que da precisamente la capacidad para transmitir conocimientos a otros grupos. Es un hombre que tiene una calidad académica, significado, que te voy a hablar de otras. Por eso destaque en primer lugar el nombre del hermano Raúl Valadez. Cuando en un evento de esta naturaleza hay un rector de universidad, es que todos estamos alimentados o nutridos por esa estatura intelectual y académica. Y aparte, el maestro Valadez es un hombre de una reconocidísima calidad moral. Ha sido rector no nada más de esa universidad, sino formador de miles y miles de jóvenes lazayistas en la capital del país y en todo México. Entonces, esa tercera calidad de Martín Rosales, de ser un político, se ha manifestado, ha sido el mismo presidente del PRD municipal, ha sido funcionario público, ha sido candidato a diferentes cargos, ha sido dirigente y participa permanentemente en la política. Él no es de una izquierda tan radical como a veces uno quisiera, pero tampoco se sesga, sino que es congruente con su propio pensamiento y con las ideas que él postula en este magnífico libro con el que nos ha obsequiado. Segunda, cuarta característica de Martín Rosales, es un empresario exitoso. Eso tampoco es común, que seas intelectual, que seas universitario, que seas académico y que antes en la política, y aparte, seas bueno para los negocios, ¿no? Yo creo que ya es un poco de abuso. Pues no conforme con eso, también él es un profesor universitario. Da clases en las universidades, de diferentes asignaturas, cosa que también tiene su mérito, lo mismo administrativas que de formación personal y en diferentes niveles. Da cursos, da conferencias, da clases en las universidades. Entonces es un hombre que estudia la maestría y ejerce esa calidad académica poniéndola en práctica, cosa que también lo hace digno de nuestro reconocimiento. Pero también tiene una humildad que es lo que da la grandeza. Los hombres grandes son humildes, son sencillos, son no arrogantes, no pagados de sí mismos. Y eso se refleja muy bien en el caso del maestro Martín Rosales. Y entonces él es también alumno, da clases, es maestro, es en los libros, en fin. Y ahora resulta que también, modesta, sencillamente, acude como alumno al doctorado. Es decir, es un hombre en busca de su operación permanente. Y en ese sentido, yo me congratulo de que estén hoy a ti los hijos de Martín Rosales. He visto a dos por ahí, no sé si... ¿Eh? No mientas, no me des el nombre, es el bomborazo, por favor. Este, eh, aquí están ahí los hijos. Entonces me congratulo de que sepan que su padre es una persona en busca de su operación constante. Ahora trata, estudia, va a la universidad para adquirir el grado de doctor, lo cual lo convertirá no nada más en un profesionista universitario, no nada más en un hombre que da clase, sino en un investigador de la realidad social, ensayada, administrativa, o en las áreas que va a explorar en este doctorado en administración. En séptimo lugar, y que no es lo mismo de lo que ya dije, él es un capacitador. Es un mayego, es un hombre que extrae y sabe forjar habilidades o capacidades para que las personas como nosotros puedan tener más oportunidades de triunfo o de eficiencia en la vida. Y eso también es importante. El maestro transmite conocimientos en el aula, pero Martín exprime al ser humano, mujer y hombre, para que saque sus potencialidades, den lo mejor de sí mismo. Es un capacitador nato, es un conductor nato. Para los que lo hayan recibido clases de él o conferencias, participamos en eventos en un municipio, viendo las fortalezas y debilidades de las áreas y del personal del municipio. En octavo lugar, es un organizador social. Organiza fundaciones, asociaciones civiles, grupos, concursos, talleres académicos, en fin. El ser organizador social le da también una cercanía con la gente que es envidiado. Si de algo padecen actualmente los gobiernos y las empresas, es su lejanía con las personas, con los seres humanos. El empresario cumbrado cree que ya no tiene por qué tratar a los índices mortales y los políticos igual. Los políticos igual. Acuden rodeados de una cápsula de una caterva o de una cohorte, ¿verdad?, de aduladores, de guardianes o de estas áreas. El hecho es que no, no tocan base. Les falta lo que tiene Martín Rosales. Capacidad de organización social. Es también un líder comunitario. No sé si en todo el oriente del Valle de México, pero me consta que en el municipio de Zahualcoyo hay grupos importantes de mujeres y de hombres que son seguidores de sus ideas, de su forma de pensamiento y de su autoridad moral. Porque Martín Rosales es un hombre con autoridad moral, con probidad y con valores que muchas veces no necesariamente acompañan a los empresarios o a los políticos. Es decir, es un hombre de una vertebración axiológica muy importante. Entonces, todas estas características, pero todavía tengo dos más. Es escritor, por eso estamos aquí. O sea, aparte de todo, escribe. Cosa rarísima, ¿por qué? Ni los empresarios, ni los políticos, y muchas veces ni los propios maestros, lo sabe el doctor Valdés, saben escribir. Entonces, el que hace un libro merece todo nuestro reconocimiento. Y si el libro está bien escrito, como en este caso, como comentábamos con Ale Velázquez, es un libro bien escrito, ameno, profundo, con sencillez para que las cosas queden claras, pero a la vez con mensajes críticos para el que sepa de esos niveles ya más elevados o con claves, códigos que a veces muy pocos, o ciertos iniciados pueden entender, pero que el libro se deja leer y transmite los mensajes que él quiere transmitir. No necesariamente tiene que estar de acuerdo con lo que dice él en el libro, porque él maneja ciertas ventas también de pensamiento que uno no está obligado a compartir. Pero cuando menos él las propone con honra, con sinceridad, dice, señor, yo así pienso. Y lo pone, a veces en Rosmar, a veces en Fausto Octavo Ríos, ¿verdad? A decirnos cosas que como diciendo, bueno, eso lo dijo Fausto Octavo, eso lo dijo yo, si quieres, te gusta a mí, si no, hazle como quieras. Entonces, pero un croquete con el personaje del libro. Es un estilo literario interesante que lo han utilizado los grandes escritores fundamentalmente, yo creo que es la beta de Ernest Hemingway, yo no sé si lo ha leído mucho o al menos el estilo está por ahí. Y ahorita que digo Hemingway, hay una expresión de este escritor cuando habla de un barco y dice, un barco está muy seguro en el puerto. Dice nada más que el barco no fue hecho para eso. Y yo creo que es el caso de Martín Rosales. Él no fue hecho para estar en el puerto seguro. Él es un hombre de riesgos. Él es un hombre que se arroja a decir pensamiento, a provocar con ideas, a desafiar realidades y a tratar de modificarlas. Es también director de asociaciones civiles. Voy a dejar esta parte para el final. Es un intelectual. Martín Rosales es un verdadero intelectual. Es decir, un hombre que estudia, reflexiona, criba, critica, vuelve a pensar, vuelve a proponer, hace sus premisas, hace sus síntesis y vuelve a poner su pensamiento a prueba. Y una vez que ha hecho dos, tres veces ese procedimiento intelectivo, entonces emite sus ideas y las somete a la conciliación, al criterio o a la crítica de los demás. Eso es lo que hace el verdadero intelectual. No apabulla, no manda el pensamiento único, o como decía Siqueiro, no hay más ruta que la nuestra. No, permíteme. Hay muchas rutas, ¿no? Y cada quien tiene que seguir la que quiere. En ese sentido es un verdadero intelectual. Él es un soñador. Martín Rosales finalmente, los que lean el libro lo van a entender, no deja de ser un romántico, un hombre que cree en lo mejor del ser humano y que las cosas pueden siempre desembocar en un cuerpo mejor de los que hemos ido nosotros atracando. Y digo que dejo para el final la última característica que yo le veo, hay muchas, pero tengo que darle el tiempo a Alem Casco, si no me van ustedes a luchar. O sea, él es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad La Salle. Entonces, un hombre que es licenciado de psicología, que es maestro de administración, que es doctorando, y aparte lo invitan o se logra colar ahí para ser miembro de la Junta de Gobierno de una universidad. Oiga, perdonen que se los digan, pero a todos los que están aquí, el único que es miembro de una Junta de Gobierno, desde luego aparte el señor rector, es Martín Rosales. Si alguno de ustedes es miembro de una Junta de Gobierno de una universidad, levante la mano y me caigo. Y digo que estoy equivocado. Pero creo que no. Es decir, es un enorme mérito. No sé de dónde venga Martín Rosales. Yo lo conocí ya cuando era viejo, hace como dos años. Yo lo conocí en esa barcoyo, cuando fui a pedirle ayuda para sembrar los árboles allá en el vaso del agua de Texcoco, ya hace como unos diez años. Y este, me abrió las puertas, me dio todo el apoyo, era un comprometido con el medio ambiente, pero no sé de dónde viene, no sé cuál fue su familia, no sé de dónde nació, no sé en qué escuela se formó, ni nada. O sea, me tocó conocer a este Martín que él mismo ha venido forjando. Él se ha hecho. Este Martín que conocemos, este Martín que escribió este maravilloso libro, se hizo el mismo y se sigue formando. Por eso uno de sus capítulos principales, uno de los capítulos principales del libro, precisamente uno donde dice cómo formarse a uno mismo. Entonces, Martín, no me queda más que agradecerte, felicitarte y contar una anécdota, metáfora de Martín Rosales. Yo no sé si acierta o no, porque no la vi, pero me la oportuno. Había una cieguita pidiendo limosna allá en el Zagualcoyo y Martín pasó y vio que la cieguita no tenía casi monedas. Y entonces vio el letrero que tenía ahí la cieguita, la invidente, que decía una limosna por favor, porque soy ciego. Entonces Martín agarró el letrero, lo volteó, sacó su plumón y escribió algo. Y volvió a poner el cartóncito ahí. En la tarde volvió a pasar, la cieguita reconoció sus pasos, mové los cielos, que estaba lleno de dinero y reconoció los pasos de Martín. Dijo, oiga, disculpe, usted fue el que vino en la mañana. ¿Qué puso usted en el letrero? ¿Qué cambió? Que llegó el dinero. Dijo, no, no cambié nada. Dije lo mismo que usted había dicho, pero lo dije con otras palabras. Entonces él había cambiado, había puesto el letrero. Es primavera y yo no puedo ver las flores. Y entonces la gente comprendió que el mensaje se sensibilizó. Martín es esa persona. El mensaje es el mismo. Pero lo dice de una forma que nos muere a todos. ...con una trayectoria como conferencista de gran éxito en los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Ha publicado libros con grandes sedios editoriales como Editorial Norma, Editorial Planeta y Trilles. Le doy la palabra a Ale Velasco. Gracias, Ale. Gracias. Gracias. Oiga, doctor, voy a decir que a Ale, le voy a picar a una presentación de mi libro. Hablo muy bonito. Es un placer estar aquí con ustedes. Sí, hablo muy bonito. Sí, ahorita lo arrasamos de corazón a corazón porque sí, hablas muy bonito. Lo que decías de un excelente regalo es del capítulo II que dice así. El regalo divino que hay dentro de mí cierra tus ojos para ver de frente al que eres realmente. Ay, qué chulo de Jesús. Sí, ¿y cuántas veces nosotros tenemos un gran regalo en nosotros si no nos lo creemos? Es un libro diferente, es un libro profundo. Simplemente, el título de Existir con Éxito, yo creo que la gente que no existe con éxito nada más sobrevive. La gente que no tiene éxito está sobreviviendo a la vida y está pasando cada mañana trabajando en un horario de 9 a 6 en un trabajo que no le gusta. En un trabajo que decían ¿cuándo hay falta 15 años para jubilarle? ¿15 años? ¿y 15 años no están en el mismo trabajo en el mismo lugar? Sí. El éxito está paventado de fracasos. La gente tiene mucho miedo de fracasar. Pero si fracasas te caen te limpias y te vuelves a parar. Me encanta que te hayas arriesgado en hacer un libro porque todo dicen que una de las cosas es hacer un libro pero tú arriesgaste creíste en ti y lo más interesante de Martín Rosales es que cree en él. Cuando le decían oye ¿cómo vas a vender tantos libros? Pero el otro muy tranquilo. O sea porque México es un país que no lee y es complicado que la gente lea pero si les damos libros que puedan cambiar la vida es algo maravilloso. este parte sea un libro de autoayuda va a ser un libro que tienen que planear su vida las personas. Yo constantemente veo a mujeres en toda Latinoamérica Europa en Estados Unidos y Canadá y me preguntan Ale ¿cómo llego al éxito? Y les digo pues trabajando luchando luchando alesgando y ahorita lo que decías de todo lo que ha hecho Martín desde la política de estudiar de capacitarte prepara tu mente y llenarás tus bolsillos la gente que quiere salir de su zona de confort pues prepárese ¿no? Si quieres ganar más pues déjale estar contestando el teléfono todos los días a la misma hora en el mismo momento y prepárate para que seas algo diferente. Muchas mujeres cuando yo pregunto después de tener hijos ¿qué vas a hacer? ¡Ay no sé alguien! Por eso es el famoso síndrome del unido vacío. Las mujeres alrededor de los 50 años tenemos dos opciones. Yo tengo 46 años. Una de ellas es existir y ser feliz y lograr tu éxito o tratar de vivir a través del éxito de tu esposo o a través del éxito de tus hijos. Yo tengo un patrimonio de 22 años tengo dos varones de 19 y 17 años que son mi montón y me encanta cómo Martín habla de la mujer. ¿Cómo hablas de papi? ¿Esta pati está por ahí Martín? Esta pati hablas hermosa. ¿Esta pati? Pues qué bueno que no vino porque si no no hubieras podido salir de aquí de la puerta. Hablas hermoso, hablas de la mujer y cuando te entrevisté mi programa con pasión las tres estábamos así como que todo lo que habla a partir de la mujer decías ¡Ay! Debes de escribir un libro exactamente para la mujer Martín porque las mujeres necesitamos también mucha ayuda pero específicamente aquí lo haces para todos y aquí para todos los hombres ya llevan una carrera muy adelantada las mujeres del siglo XXI nos hemos estamos un poquito más complicadas un poquito porque queremos quedar bien con todo el mundo y ser la mujer maravilla y como dijo un compañero del programa decía es que la mujer no necesita ser maravilla si no es una maravilla ser mujer y aquí este Martín habla de la mujer ¿qué es lo que desea la mujer? y digo Martín ¿cómo puedes saber? ¿qué es lo que desea la mujer si tú no eres mujer? pero luego cuando empiezas a hablar de la mujer pues sí nos conoce más que nosotros mientras cuando habla de no el mapa del cuerpo de quién sabe qué tienes que amar desde la punta del cabello hasta la punta del pie teníamos nada así como diciendo ¡guau! fue maravilloso compartir contigo en el programa de radio esperamos poder hacer más cosas en conjunto Martín y me encanta lo que dices aquí del plan de vida ¿no? que la gente dice ¿quién soy yo? ¿no? y dice ay pues sí sé pregúntense ¿quién es ustedes? ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? no tiene la menor idea yo normalmente hago una dinámica no sé si te comenté Martín hago una dinámica en las conferencias de un barco y les digo les pongo un timón les digo yo soy el capitán pero yo me bajo del barco como el del Costa ¿se acuerdan? ese guapote italiano que se bajó del barco le decían capitán vuelve a bordo estaba guapo los italianos son guapos entonces el otro estaba muy ajustado en su barquito y este entonces le digo yo ya no soy capitán a ver ustedes la mayoría de las dinámicas que yo hago el timón lo agarra un hombre solamente en una de muchas conferencias lo ha tomado una mujer y este todo el mundo dice no pues yo ¿por qué? pues porque él sale la ruta y tú a cuál ruta vas y dice yo voy a sur y usted capitán al norte no tiene ni idea la gente a qué ruta va y si para ningún marinero si no si no tiene una una meta que seguir ningún viento va a ser favorable ¿cuántos de aquí no sabemos ni a dónde vamos ni quiénes somos ni qué busco ni qué qué fortalezas tengo ¿sabe lo que pasa? que aquí buscando las fortalezas mis amenazas como mujeres o no nos vemos a las mujeres como amenazas ya ves una mujer que llega guapa seguramente ya se tiene con el jefe y seguramente si es guapa hay que hacer una mesa si es quien sabe qué porque estamos criticando las mujeres a las mujeres y que yo creo que hay un compromiso de la mujer de ayudarnos de hacer algo diferente ¿cuáles son mis oportunidades? ¿qué tengo? pero les da miedo Martín todas las mujeres es que me da miedo o que no me den ese puesto porque no sé qué voy a hacer pero ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no nos abrigamos? ¿por qué no lo tomamos? el que envía es la gana vamos a hacerlo vamos a ser sin miedo hay que construir sueños yo me acuerdo que construí un sueño de tener mi programa de radio me tardé 20 años y estar en el auditorio nacional 25 pues sí hay que el sueño hay que irlo haciendo poco a poco por eso que te estás preparando que fuiste psicólogo o que eres psicólogo o maestro y estás con el doctorado y que estás de alumno que estás de maestro eso es prepararte estás preparando tu camino para existir con éxito yo lo único que quiero decirte Martín y de todo el mundo de corazón te deseo el mayor éxito del mundo no cualquiera hace un libro no cualquiera se arriesga no cualquiera cree en él no cualquiera es tan apasionado en lo que hace en el programa yo apuesto que si la gente que lo compra compra no cambia ¿qué le decías? que le regrese su dinero así como y le apuesto no sé qué y le estás apostando y eso significa que crees en tu proyecto y creer en tu proyecto es cambiar la vida de muchas personas de muchos mexicanos y sobre todo de tantas mujeres que necesitan un camino para seguir te felicito de corazón por este libro muchas gracias aplausos de la ciudad y de la ciudad de la ciudad CC por Antarctica Films Argentina